¡Fuera de aquí, Orm! ¡Fuera! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¿Quién logre salvar a mi sobrina se convertirá en su esposo? Haré todo lo que pueda. Crearé un ejército y salvaré a la princesa. ¿Cuál es el problema? No estoy bromeando. Ahora vivirás en un castillo. ¿Quieres que sea Orm quien pelee? ¿Y si necesita nuestra ayuda? ¡Vamos, contrólalo! ¡Claramente desconocen mis habilidades como minero luchador! ¡Les mostraré un puño de verdad! ¡Fue un ataque de ansiedad! ¡Mi supuesto ejército me abandonó! La reina de las nieves persigue a Orm. Nos esperarán en Acantilado Negro. ¡Adiós! ¡Vamos a morir! ¡Fuego! ¡Convertiré a todos tus amigos en esculturas de hielo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!